mis amigas mis amigos muchas veces nos hemos preguntado qué fue de tal artista de tal cantante de tal deportista y esperamos que en este canal podamos dar la respuesta correcta qué fue de maría félix la doña mis amigas mis amigos maría félix apodada la doña fue una de las figuras más exitosas del cine mexicano y latinoamericano en los años 40 y 50 considerada como la cara más bella de la época de oro del cine mexicano maría félix fue una de las pocas artistas mexicanas que alcanzó gran éxito en otros países filmando películas en europa en países como españa italia y francia maría de los ángeles félix guereña nació en álamos sonora un 8 de abril en un año que muchos quisieran saber y que a mí no me da la gana citar como ella misma declaró sus padres fueron bernardo félix y josefina guereña el con sangre de indio yaquín ella hija de españoles desde su juventud maría félix comenzó a robar las miradas por su gran belleza y su personalidad temperamental y seductora fue coronada reina de belleza en la universidad de guadalajara la diva fue descubierta a principios de los años 40 mientras caminaba por la calle en la ciudad de méxico por el ingeniero director y cineasta fernando palacios quien la invitó a participar en el cine la primera aparición de maría félix en el llamado séptimo arte fue por la puerta grande en la película el peñón de las ánimas la deslumbrante belleza de la actriz conquistó el cine mexicano y el mundo desde su primera aparición en la pantalla grande maría félix tuvo el papel estelar y nada menos que con jorge negrete que era el actor número uno en ese momento en su carrera cinematográfica maría félix filmó 47 películas todas al lado de artistas de gran fama mundial como pedro armendariz rosano bradzi george marshall gerard philippe jorge jorgens fernando rey ignacio lópez tarso y muchísimas estrellas más por su gran carrera en el cine maría félix fue homenajeada durante toda su vida recibió su primer ariel en 1946 por su actuación en enamorada y en 1986 fue premiada con el galardón diosa de plata en reconocimiento a su carrera cinematográfica entre muchísimos otros premios en 1992 fue homenajeada por la anda a los 50 años de su debut cinematográfico en el peñón de las ánimas y en 1996 en el festival del cine en francia además de recibir muchísimas distinciones en méxico maría félix fue reconocida en varios países europeos la actriz conocida también como la doña del cine mexicano se casó cuatro veces primero con enrique álvarez a la torre después con agustín lara luego con jorge negrete y por último con álex berger enrique álvarez a la torre fue padre de su único hijo el actor enrique álvarez félix maría félix murió mientras dormía el 8 de abril del 2002 cuando cumplía 88 años en la ciudad de méxico por lo que el 8 de abril se conmemora el natalicio y el aniversario luctuoso de esta leyenda mexicana si tienes algún dato interesante de maría félix que quieras compartir por favor escríbelo en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez hasta la próxima